Al fin encontramos la cura definitiva al VIH. Mejor veamos la evidencia primero. Y bomba. Antes de comenzar, recuerda suscribirte en el nombre de la ciencia y dale a la campanita para no perderte de nada. Ahora sí, comencemos. Amigos queridos, seguramente ustedes ya se enteraron de la noticia. Varios medios, varios portales están citando esto y diciendo que una persona se curó de VIH. Yo diría se curó porque hay que esperar un poco, ya les voy a explicar por qué. Y quiero básicamente que seamos súper precisos con la información. El día de hoy estuve con las personas de mi trabajo comentando esta noticia. Ustedes saben que actualmente estoy en una empresa que se dedica a la investigación científica y también a la divulgación, por lo que puedo conversar ampliamente con ellos y discutir estos temas. Y a consecuencia de eso, la mejor página que siento que resume mejor el estudio es esta que estás viendo en pantalla, porque es bastante precisa. Ahora bien, si tú quieres, si no tienes ningún problema con el inglés y quieres mirar el estudio original, te lo dejo aquí abajo en la descripción porque lo sacó la revista Nature, perdón, iba a decir Science, la revista Nature. Mira, vamos a leer esta noticia y vamos a ir precisando punto por punto las cosas importantes. Un hombre con VIH se cura con un trasplante de médula ósea. ¿Y por qué de médula ósea? Hay algo que te puede sonar quizás porque en el primer caso está la segunda persona que se cura, vamos a decirle se cura, de VIH, y siempre está involucrada la médula ósea. Vi un medio de comunicación que dijo que esta era la primera vez que una persona se curaba de esta manera y eso no es así, es la segunda. Pero vamos a revisar por qué, mira. El segundo caso en la historia, 12 años después del primero, muestra el camino hacia una nueva estrategia terapéutica. Y esto no es sensacionalismo, no es amarillismo, esto lo dijo la revista Nature también. Señalaron que esto podría mostrar un camino a una eventual cura al VIH, que es algo que todos queremos, ¿no? Mira, vamos a bajar y tenemos aquí. Un hombre que fue diagnosticado como portador del virus del SIDA, VIH, en 2003 y que 9 años más tarde desarrolla un cáncer, parece haberse curado de las 12 enfermedades después de recibir un trasplante de células madre de la médula ósea. Casi 3 años después del trasplante y un año y medio después de dejar de tomar fármacos antirretrovirales que son para combatir el VIH, no tiene ningún rastro detectable de VIH en el organismo. Mira, hay algunas personas que ya están diciendo que se curó, pero los más cautos están esperando porque podría reaparecer. Esta persona lleva un año y medio sin que el VIH se le detecte en la sangre. Los más optimistas dicen que ya no lo tiene y los más cautos dicen quizás está escondido así que esperemos. Ahí uno puede sacar su propia conclusión, pero cuando ese es básicamente el debate entre los que están diciendo que ya se curó y otros que no, depende de cuán conservador seas para dar la noticia. Hay un único precedente de curación del VIH, el llamado paciente de Berlín. Esta es la primera persona en la historia de la humanidad que se curó de VIH, que quedó libre del virus tras recibir dos trasplantes de médula ósea, que es una operación complicada, en 2007 y 2008. Desde aquel caso, los investigadores han intentado sin éxito curar a otros pacientes que han recibido trasplantes de médula. El trasplante de médula es súper complicado y no es como que yo diga, tengo VIH, me voy a hacer el trasplante de médula y ya me curo. No, no es tan simple. Además de que esa médula tiene que tener una característica que te voy a decir más adelante. Mira, pon atención. En todos los casos, el virus ha resurgido pocas semanas después de interrumpirse el tratamiento antirretroviral. O sea, le hacen el trasplante de médula y el VIH vuelve y aparece nuevamente. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. La desaparición del virus en el paciente de Londres reaviva la esperanza de que la curación del VIH es posible. Aunque se trata de un caso excepcional, es importante porque muestra el camino para desarrollar una nueva estrategia que permita curar el VIH, declara Javier Martínez Picado, investigador del Instituto Irsicaxia, que son las personas involucradas en el desarrollo de todo este procedimiento y que aparecen en el artículo original de la revista Nature. El caso clínico se presentará hoy en Seattle en la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas, que son las que llegan cuando una persona tiene VIH, que se ha convertido en un congreso científico de referencia sobre el VIH y se publicará simultáneamente online en la revista Nature, que es la que yo te dejo la descripción. Mira, ellos son de las personas un poco más conservadoras al dar una respuesta final, porque dice Los médicos que han tratado al paciente de Londres, liderados por Ravindra Gupta cuando estaba en el University College de Londres y que ahora está en la Universidad de Cambridge, evitan afirmar que esté completamente curado porque no pueden descartar que le quede algún virus escondido e indetectable en el organismo. En declaraciones a la agencia Reuters, Gupta ha dicho que está funcionalmente curado en la medida en que incluso si le quedara algún virus, no necesita tratamiento antirretroviral, que básicamente el tratamiento que se utiliza hoy en día para personas que viven con VIH hace que el virus sea indetectable y que incluso algunos de ellos puedan mantener relaciones sexuales sin protección o que puedan incluso tener hijos, porque el virus no se detecta, o sea, está presente en su organismo pero no se nota, ¿no? Por decirlo en palabras sencillas. Ahora bien, los más conservadores dicen que este podría ser también el caso de este sujeto. El primer caso de la persona que se curó, el paciente de Berlín, de quien sí conocemos la identidad que es un hombre que aparece más abajo en las fotografías, lleva 10 años, más de 10 años, sin VIH en el cuerpo por lo que se puede decir que sí está curado ya con certeza. Ahora, este segundo paciente lleva un año y medio, así que hay que tener paciencia y esperar que efectivamente el VIH no esté en su sangre, esperemos que no. No hay ningún virus ahí que podamos medir, no podemos detectar nada, ni utilizando las técnicas más sensibles pero es demasiado pronto para decir que está curado, ha advertido Gupta. Para preservar la privacidad del paciente de Londres, no se han hecho públicos ni su nombre, ni su edad, ni su nacionalidad ni cómo contrajo la infección, que me parece muy bien porque es algo que va en su privacidad, ¿no? Mira, y aquí viene lo más relevante y hay mucha confusión con esta parte pero pon mucha atención porque te va a quedar clarísimo en este momento, ¿vale? Mira, la clave de su curación es una proteína llamada CCR5 que se encuentra en la membrana de células del sistema inmunitario. Ok, todavía no está ahí. El virus se aprovecha de esta proteína para unirse a las células que infectará y para introducir en ellas su material genético. O sea, el virus del VIH se une a la proteína CCR5 y ahí puede liberar su material genético y ahí puede expresarse y ahí puede empezar a operar, ¿no? Empieza a trabajar este virus. Cuando la proteína CCR5 es anómala, o sea que existe una mutación, a causa de una alteración genética llamada CCR5-Delta32, el virus no consigue infectar a las células. Y ahí está la clave, porque cuando está esta mutación, esta alteración genética, CCR5-Delta32, el virus está buscando el CCR5 para meterse, para apoderarse de ese lugar y quedar en tu sistema inmune, pero al no encontrarlo queda vagando y ahí es cuando el sistema inmune, ¡boom! lo atrapa y lo mata. Lo que hace el virus es adosarse al CCR5 para pasar desapercibido y poder seguir viviendo ahí, en ese sistema inmune tuyo, que obviamente no quiere que esté en ese lugar y pasa colado, pasa desapercibido. Pero cuando está esta mutación, no lo puede hacer. ¡Increíble! Y mira, esto es muy interesante. El paciente de Londres ha recibido el trasplante de médula ósea de un donante que tenía esta alteración genética, que es más común en el norte de Europa que en el sur. Tras el trasplante, su nueva médula ósea regeneró todas sus células sanguíneas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque en la médula ósea se generan las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, se generan ahí, en la médula ósea. Ahora bien, generan las nuevas células de la sangre y además no le permiten al virus del VIH-Sida adosarse al CCR5, por lo tanto queda perdido y se destruye. Ahí está la gran combinación que hizo que esta persona se curara, por el momento, del VIH. ¿Vale? Tras el trasplante, su nueva médula ósea regeneró todas sus células sanguíneas, incluidas las células inmunitarias que el VIH infecta. Por supuesto, porque las regenera todas. Pero, dado que estas células tenían la CCR5 anómala, la delta, el virus ya no puede infectarlas y ha acabado siendo eliminado. Si se encuentra una manera de desactivar esta proteína, se podrá curar la infección por VIH en otros portadores del virus, explica Javier Martínez Picado de Irsicaxia. Entonces, muchas personas se están haciendo la pregunta, parece que la solución es hacer un trasplante de médula ósea que esté alterada, ¿cierto? Que tenga esta alteración genética. Parece que no, porque eso no es tan fácil, no tenemos tantas médulas óseas alteradas para estarle trasplantando a la gente, aparte que es una operación que no es tan sencilla. Parece que la respuesta está en alterar la proteína y hacer que se convierta en delta y de esa manera que el VIH no se pueda usar a nada y que el sistema inmune lo elimine, como elimina cualquier otro virus. Parece que por ahí podría estar una posible solución. Esto nos puede encaminar a encontrar una eventual solución, amigos. Es un buen antecedente que estamos compartiendo el día de hoy. Vamos a continuar leyendo. Según los datos presentados en Nature, al paciente de Londres le fue diagnosticada la infección por VIH en 2003. Siguiendo los protocolos de tratamiento que se aplicaban entonces, no recibió fármacos antirretrovirales hasta 2012, momento en que el nivel de virus en la sangre cayó a niveles indetectables. Pocos meses más tarde, en diciembre de 2012, le fue diagnosticado un linfoma de Hodgkin. Muy complicado, ¿no? Un cáncer que afecta células del sistema inmunitario, que podría haberse facilitado por la presencia del VIH. El linfoma no respondió al primer tratamiento de quimioterapia y la persona recibió, a partir de aquel momento, una secuencia de tratamientos diferentes. A finales de 2015, tuvo que dejar durante 5 días los fármacos antirretrovirales, oportunidad que el virus aprovechó para proliferar de nuevo. Ahí se aprovechó, obviamente, porque dejó de tomar su fármaco y el virus atacó con todo. El rebrote del VIH no sorprendió a los médicos, pues sabían que los fármacos mantienen el virus a raya, pero no lo eliminan. O sea, lo mantienen ahí como... Aguante ahí, pero si es que se suspende, vuelve a atacar. Está siempre acechando, ¿no? Consiguieron controlar de nuevo la infección, cambiando el tratamiento a una combinación distinta de antirretrovirales. Pero el cáncer continuó progresando. O sea, era una cosa de que paraban uno, seguía el otro, entre que el VIH y el cáncer, era un paciente súper complicado. Y le llegó un momento en que, en un trasplante de médula ósea, era realmente su última oportunidad de supervivencia. O sea, o le trasplantamos la médula ósea, o esta persona se va a morir. Los médicos buscaron al mejor donante posible para tratar el linfoma. No la infección por VIH. Ellos le pusieron la atención al linfoma. Pero se dio la coincidencia de que el donante más compatible tenía además la alteración genética CSR5 de alta 32. O sea, fue un afortunado. Porque la persona que tenía la médula, que se la podía traspasar, que se la podía donar, para combatir su linfoma, coincidentemente, también era la mejor médula para combatir el VIH. O sea, es una persona súper suertuda. Pasó de tener la peor suerte, que le dio VIH y que después le dio cáncer, a tener la mejor. Y ahora se curó de las dos. Impresionante. Esta persona yo creo que está ahí, la persona más feliz de este momento en este instante, ¿no? También el paciente de Berlín, Timothy Brown, que sí conocemos su identidad, se curó del VIH tras recibir un trasplante de médula de un donante con esta alteración genética. Pero a diferencia de Timothy Brown, que recibió un tratamiento extremadamente agresivo, con irradiación corporal total, y que lo tuvo al borde de la muerte, con varios días en coma inducido y efectos secundarios graves que se prolongaron durante meses, el paciente de Londres ha recibido un tratamiento más tolerable. Y ese era uno de los principales miedos, amigos queridos, que se tenían con respecto a la cura del VIH. Que quizás, ok, podemos curarlo, pero luego de un tratamiento súper agresivo, como en el caso del primer paciente, que es el primer, el paciente de Berlín, que es una persona que estuvo en coma, que estuvo al borde de la muerte, que tuvo efectos secundarios, que se le complicó tremendamente, y que después se encontró la médula. Y dijeron, chuta, quizás hay una cura por gente que va a morir en el proceso. Y tenemos al segundo paciente, que es el paciente de Londres, que se curó con un tratamiento que era más llevadero. Entonces, ahí radica la esperanza y ahí radica la importancia de este segundo paciente. Porque uno podría decir, ah, es lo mismo, le transplantaron la médula. Pero no, no es lo mismo, porque el primero pasó por un proceso tortuoso y el segundo no tanto, a pesar de que sí, o sea, ha pasado por cosas difíciles, pero no tanto como el primero. Pero al parecer la clave está, como te digo yo, en la proteína, no tanto en la médula. Así que bueno, son noticias felices, amigos, que quería compartir el día de hoy, porque leí mucha confusión en los medios, sobre todo, que había incluso medios citando la primera cura, y no, esta es la segunda, si es que es una cura, efectivamente, esperemos que sí. Y bueno, noticias muy felices a desactivar esa proteína, yo creo que eso es lo que van a estar trabajando los científicos actualmente, y a mantenernos informados con cómo evoluciona esto. Espero que les haya aclarado algunas dudas de esta información, y vamos a estar atentos a la evolución de esta noticia. Un abrazo, y que estén súper bien. Chao. ¿Quieres ver los videos antes de que se estrenen? ¿O ser parte del panel de discusión del Iván Benvivo? Conviértete en colaborador de la ciencia, y recibe estos y más beneficios. Abajo en la descripción, te dejo el Patreon. Todas las donaciones tienen premio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!